Presentamos Entrevista Además, Diario La Hora, entre otras cosas, dice Las cifras de la policía hablan por sí solas Apenas en enero de este año hubo 479 robos 95 más que en ese mismo mes del 2019 Lo que representa un incremento del 24% Bienvenido, General Buenas tardes a toda la audiencia de este prestigioso medio de comunicación Para la policía, primero quisiera empezar Lamentando profundamente los hechos que se suscitaron el sábado pasado Cuando Mariana Granja fue atacada por un delincuente desalmado Un delincuente que por su trabajo de la policía ya está tras las rejas Y en honor a ella, la Policía Nacional tiene un compromiso muy grande De seguir, de no parar, de fortalecer sus estrategias cada día Para luchar precisamente contra estos datos, contra estas estadísticas Que tienen que ser reducidas Estas son estadísticas de la Policía Nacional Sí, son algunas estadísticas de la Policía Nacional Si bien es cierto, hemos tenido un crecimiento del delito Ecuador se encuentra en un punto intermedio entre dos países Que tienen la mayor cantidad de producción de coca Y tenemos crecimiento de la producción de cocaína Tanto en la frontera norte como en el sur Entonces, si repercute Hay algunos coletazos de ese actuar de los grupos ilegales De las organizaciones internacionales que llegan al país Pero un 24% es alto Un incremento del 24% en relación al mismo mes del año anterior es alto Bueno, sí, tenemos sobre todo en robo a personas Que es el factor más crítico Robo de celulares Robo a personas, sí Generalmente el objeto caliente es robo de celulares Y esto se debe a que, bueno, hay dos aspectos que tenemos Que hemos identificado Que tenemos incremento de denuncias Porque las estadísticas que nosotros mostramos Son las que se registran en la Fiscalía También tenemos alguna cifra negra Que también no se registra Y que es muy importante analizarla Para poder ver qué está pasando Nosotros hemos planteado estrategias Como las encuestas de victimización Para analizar realmente cuáles son los focos Los focos así como los manifiestan En el reportaje de la hora Para saber, poder orientar nuestras estadísticas Cruzando un análisis inteligente De cómo evoluciona el delito Para esto Ya se han establecido esos 16 puntos Sí, pero vamos a complementarlos más Estamos interconectando Las estadísticas del ECO 9-11 Las estadísticas de la ciudadanía Porque estamos generando canales de comunicación Queremos fortalecer mucho la policía comunitaria Para que el ciudadano que conoce su territorio Conoce su problemática Ha sido víctima de delincuencia Nos informe Y con esa información valiosísima Nosotros podemos reorientar nuestras estrategias Focalizar esos puntos críticos y otros más Y actuar duro contra la delincuencia Pero el tema es que hay muchos ciudadanos Que tienen temor a denunciar Bueno, ese es uno de los compromisos Que tenemos ahora Fortalecer la policía comunitaria Y que los ciudadanos vayan Donde los comandantes de policía Y especialmente con el jefe de policía comunitaria Para que él reciba sus denuncias Y poder canalizarlas adecuadamente Hemos tenido un trabajo importante En estos días En las asambleas comunitarias Me he reunido directamente con la Mariscal Con la Floresta Y voy a empezar a reunirme también Con los dirigentes comunitarios De toda la ciudad Para establecer estos canales de comunicación Que siempre deben ser fortalecidos ¿Tienen el número de hombres necesarios Y las herramientas necesarias Para el combate a la delincuencia? Bueno, tenemos un numérico importante En la ciudad de Quito Creo que es el numérico más alto del país Igualmente tenemos un personal preventivo De inteligencia, de investigación La ciudad, una ciudad tan grande Una metrópoli como lo es Quito Siempre tiene muchos problemas Desde orden público Desde convivencia social Desde el delito mismo Entonces nosotros ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Con el personal que mantenemos en la ciudad Tenemos que optimizar El uso de los recursos y los medios Para ello tenemos La evaluación de los servicios policiales Que es un trabajo que tiene ya Que fue desde el primero El 5 de enero Fue entregado al director De policía comunitaria Para ver cómo damos Más resultados Con los mismos medios Ahora ¿Cómo combatir general A aquellos que cometen delitos Utilizando por ejemplo motocicletas Justamente por la dificultad De moverse en la ciudad de Quito Que es donde hay mucho vehículo Y por la situación geográfica De la ciudad ¿Hay alguna estrategia? Porque en algún momento Se habló de que por ejemplo No pueden ir en una misma motocicleta Dos personas Que sería una alternativa ¿Qué han pensado ustedes? Bueno sí Me parece que es una estrategia interesante Fue aplicada tanto en Quevedo Como en Milagro En las dos ciudades Nos dio excelentes resultados Precisamente estaba como comandante De la zona 5 Y logramos una disminución Tanto de la informalidad Porque inclusive muchas de esas motos Estaban siendo utilizadas como taxis Se logró regular Se formalizó un poco Y también se redujo el delito Significativamente Creo que esa es una estrategia Que debe ser analizada primero Viendo los resultados Vamos a incrementar Con apoyo del municipio Y con el Ministerio de Gobierno Se van a comprar aproximadamente 100 motos en este primer grupo Y vamos a esperar más motocicletas Para combatir precisamente Con ese medio Con una motocicleta Ser más efectivo En el control de esas mismas motos Que nos causan problemas Rápidamente La ciudadanía ¿Cuál es el mensaje Para el ciudadano Que siente la inseguridad En este momento? Bueno El ciudadano realmente Es el factor principal De nuestro trabajo Por ahí le hacemos Todos nuestros esfuerzos El ciudadano es quien Nos puede alimentar Con información valiosa En el caso De la señora Mariana Granja Muchos de los ciudadanos Que presenciaron el hecho Ellos participaron Vieron las versiones Estuvieron en la fiscalía Y eso creo que es lo que Debemos hacer los quiteños Y los ciudadanos Que viven en Quito Participar Y aportar Para que se puedan poner A los delincuentes A órdenes de la justicia Gracias al general Fausto Salinas Comandante de la policía Del distrito metropolitano De Quito Vamos a hacer